Remedios caseros para el herpes labial ¿Qué es el herpes labial y cómo combatirlo? El herpes oral es causado por un virus llamado virus del HSV o virus del herpes simple. Este virus provoca llagas en el interior de la boca. Hay una diferencia entre el herpes oral que es causada por HSV2 y el herpes labial es causado por HSV1. El herpes labial normalmente aparece por la parte exterior de la boca y se puede desarrollar en los labios, el interior de las mejillas y las encías, la lengua y el paladar. El herpes es causado por un virus que siempre permanecerá en tu cuerpo. La medicina tradicional no ha desarrollado una cura para el herpes oral, pero se pueden detener o retrasar los brotes. Es un problema constante para un gran porcentaje de la población del mundo. La condición es muy contagiosa cuando está en la etapa de la ampolla. El herpes labial puede transmitirse de persona a persona y en muchos casos ni siquiera se sabe que ellos tienen hasta que aparece un brote. Un brote puede aparecer cuando se ve comprometido tu sistema inmunológico, si tienes exceso de estrés físico o emocional, fiebre, o incluso el cambio hormonal. Podrás curar el herpes labial fortaleciendo tu sistema inmunológico, eliminando toda la comida chatarra de tu dieta. Cambiar los hábitos alimenticios es una de las maneras más rápidas de controlar los brotes de herpes. Puedes tomar medicamentos antipiréticos y analgésicos, pero no vas a ayudar con el brote. Incluso podrían desguarnecer el cuerpo más, por lo que el brote duraría más tiempo. Depende de cómo tu cuerpo reacciona a las drogas. Algunas recomendaciones Cubre el herpes labial Cubriendo un herpes labial con vaselina acelerarás la curación y ayudarás a protegerlo de una infección secundaria con bacterias. Poner una pomada que contiene benzocaina, anestésico local, en el herpes labial también puede ayudar a aliviar el dolor temporalmente. Sin embargo, el intento de camuflar un herpes labial con maquillaje con frecuencia agrava el problema, ya que los productos químicos en el maquillaje pueden hacer que el dolor empeore. No compartas tu lápiz labial o maquillaje bajo ningún concepto. Cambia tu cepillo de dientes Consigue un nuevo cepillo de dientes después que la ampolla sea formado. Los cepillos de dientes pueden albergar el virus. Consulta a tu médico si se presentan graves o frecuentes las ampollas. En algunos casos, necesitarás un medicamento antiviral. Protege los labios del sol La aplicación de protector solar para los labios puede ayudar a prevenir los problemas de herpes labial inducidos por el sol. Busca un protector solar diseñado especialmente para los labios que tiene un buen grado de protección. También puedes elegir un lápiz labial que contenga protector solar. No te toques los labios o la zona afectada. No aprietes, pellizques o toques un herpes labial. Estas acciones pueden causar una infección bacteriana ya que el herpes labial es extremadamente contagioso. Evita besar y compartir vasos, toallas u otros artículos. Lávate las manos con frecuencia, especialmente después de tocar el herpes labial. Ten cuidado de no tocarte los ojos o los genitales inmediatamente después de tocar la llaga. Es una buena idea tener un desinfectante de manos contigo en caso de que te rasques accidentalmente la zona afectada. Bolsas de hielo Si aplicas hielo sobre la zona afectada cuando el herpes recién aparece, es posible reducir la inflamación. Bolsas de hielo y compresas frías proporcionarán un alivio temporal. Un sabroso helado se sentirá bien también, pero evita los jugos ya que su contenido en ácido puede irritar aún más el herpes labial. Bebidas super frías, como granizados o batidos, son otra manera sabrosa para proporcionar comodidad y alivio. Leche Este remedio no implica beber, remoja un algodón en leche y aplícalo a la herida para aliviar el dolor. Mejor aún, si sientes el cosquille o testigo antes de que salga a la superficie el herpes labial. Pasar el algodón con leche fría puede ayudar a acelerar la curación desde el principio. Pasar el algodón con leche fría puede ayudar a acelerar la curación desde el principio. Pasar el algodón con leche fría puede ayudar a acelerar la curación desde el principio.